¡Hola! ¡Se casó con ella! ¡Si no existes! ¡Oh, Toni! ¡Oh! ¡Eli! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi ex-mujer ha llegado! ¡Casi no te reconozco! ¡Te noto muy, muy, muy querida! ¡No te reconozco! ¡Qué oportuna! Aborrezco este sitio. ¿Cariño? Papá. Estás deslumbrante. Tú estás más gordo. ¿Alexandro? ¿Tus padres adoptivos Don y Eli no son católicos? No. Pero su madre biológica es profundamente católica y acabamos de saber que viene a la boda. Así es. ¡Oh, no! ¿Sabes qué me ha dicho tu hijo? Que su madre biológica cree que el divorcio es un pecado gravísimo. Pues el infierno. Renunció a su único hijo para darle una oportunidad en la vida. Y ahora, cuando llegue desde Brasil, descubrirá que le he mentido y que me ha criado una familia de paganos. Sin no vender. No importa. Fingid que estáis casados este fin de semana. ¿Qué importa? Si ellos están casados, ¿qué narices soy yo? ¿Mi concubina? ¿Qué cojones he hecho? ¡Pregúntaselo a tu mujer! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Qué haces? Estos son mis otros pais, Don y Eli Griffin. Eh... ¡Esto es casa! Miña casa es vos es, ¿sabes? ¡Qué casa tan elegante! ¡Oh, yo sé! ¡Perdona! ¡Oh, madre mía! Tengo un gusto exquisito. Bienvenidos al Club de Campo Whitmore. ¿Seré yo quien les atienda esta noche? Yo tomaré un filet mío. Lo dudo mucho. ¿Sabes por qué me he alejado de ti todos estos años? Porque soy hija tuya. Yare heredó la gracia de mamá y yo he sacado lo peor de los dos. Te enamoraste de Don Griffin en cuanto te lo presenté. ¿Y por qué no me atropellaste con tu coche o algo así? Eres mi mejor amiga. Debe de ser un alivio saber que no todo el mundo te odia. ¡No! Por favor, ¿alguien puede darme otro puñetazo en la cara? ¡No! ¡No!